Tenemos esta historia, esta pequeña historia que transcurrió el año pasado durante el mes de septiembre donde se intervino un sector de Barrio San Vicente, 400 metros de ciclovía, un sector vinculado a la parada del colectivo, espacios de descanso y todo esto tiene que ver con una iniciativa aún mayor. Y para conocer un poquito más le hemos invitado a la arquitecta Carol Burton, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a simple vista parece un trabajo de un grupo de particulares en un sector de Córdoba, pero detrás de esta iniciativa, detrás de este modelo, de este prototipo, hay todo un concepto a explicar, ¿no? Sí, nosotros, bueno, la iniciativa parte del sector privado viendo la ausencia del Estado en determinadas acciones del espacio público. Nosotros veíamos que, bueno, que la ciudad está abandonada, no solo por el Estado sino también por la gente. Todos los temas de inseguridad hacen que uno vaya cada vez replegándose más a barrios privados o a su propia casa. Entonces, a raíz de un incidente personal, con un asalto, se me ocurrió decir, bueno, salgo del estudio y convoco a otra gente para trabajar en el espacio público, a través de conceptos como el urbanismo táctico y el urbanismo de código abierto. La idea de estos conceptos es generar la participación ciudadana y poder generar un puente de comunicación entre el ciudadano y el Estado, para que se puedan entender los reclamos que tiene la gente y qué puede realmente o qué puede concretamente hacer el Estado respecto de ellos. Bueno, en un informe anterior veíamos la iniciativa de un particular con respecto al Hospital Tránsito Cáceres de Allende, que por iniciativa propia dijo, lo voy a pintar, lo voy a mejorar. ¿Cuánto tiene que ver esta iniciativa de un particular con la iniciativa de este grupo de arquitectos? Y todo, porque básicamente uno se agota de que no haya nadie que dé respuestas a las necesidades que tiene la gente. Entonces, acá lo que hicimos fue crear el workshop que tenía como objetivo vincular a los estudios profesionales con la gente del barrio para poder traducir sus necesidades en respuestas útiles, en casos concretos de uso. Esto es salir del estudio, conectarte con la gente, entender lo que está pasando y poder trabajar desde esa realidad, no desde el laboratorio encerrado con ideas propias que a veces poco tienen que ver con las necesidades reales. O sea, esto es un urbanismo que va desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Es decir, no se viene con el plan y se planta arriba de un barrio, sino que se trabaja con la gente y a partir de estas respuestas o de esta información se construye una solución, una solución técnica, que muchas veces no tiene por qué ser estética. Esto es lo que comentábamos recién, que muchas veces la gente tiene un reclamo acerca de una situación que tiene en su barrio y el Estado lo considera absurdo, ridículo o obsoleto. Entonces no se da la respuesta. Pero si hay una comunicación, muchas veces se traduce ese reclamo en cuestiones a resolver básicas. Por ahí la gente se queja de la seguridad y dice, bueno, reclamamos más policía en la calle. Y muchas veces la solución no pasa por tener más seguridad urbana a nivel de control, sino a nivel de mejorar las veredas, mejorar los espacios públicos, mejorar la iluminación, mejorar las paradas de colectivo, generar espacios de descanso, pequeñas intervenciones urbanas que puedan atraer a la gente a sentarse y que esto saque a la gente una vez más, o de vuelta a la calle a hacer vida pública y cuidarnos entre nosotros. Si hay una calle vacía, obviamente a uno le va a dar miedo transitarla, pero si esa misma calle tiene a los vecinos sentados, a los chicos andando en bici, bueno, la seguridad empieza a pasar por estar todos afuera. Entonces la iniciativa tenía que ver con esto. Se convocaron seis estudios de arquitectura, bueno, cinco fueron invitados, uno era el mío, que era el que convocaba el workshop. Estudios como Baldío, Pasto, Arquitectos, 226, que es otro estudio, Estudio SI y en Bruto. Y a partir de este prototipo que se generó en Barrio San Vicente, ¿cuáles fueron los resultados, las reacciones? Bueno, lo más importante a resaltar es que se logró la conexión con el barrio, porque lo difícil de estas cosas muchas veces es lograr conectarte con la gente. Nosotros tuvimos la suerte de que el arquitecto Agustín Cano, que trabaja en la red de vecinos de Barrio San Vicente, se sumó a la iniciativa y él nos abrió las puertas del barrio, porque si no, la gente no es tan permeable. O sea, nosotros nadie del grupo era de San Vicente, San Vicente lo habíamos elegido, pero nadie de los equipos vivía ahí, entonces no conocíamos gente. Entonces, al incorporarse Agustín, que trabaja en la red de vecinos, nos presentó a un docente de la Escuela Técnica Sarmiento y esta fue la clave del éxito. O sea, porque con los estudiantes la voz se esparció, digamos, por el barrio. Ahora, lo que se generó el año pasado, esa ciclovía intervenida en 3, 4 cuadras, el espacio de descanso, lo que se hizo con respecto a la parada de colectivos, ¿se mantiene o no? No, no. Estos son prototipos. La idea es visibilizar a través del prototipo, un prototipo ágil, según la definición, es un prototipo ágil para planificación a largo plazo. O sea, del prototipo a la planificación. Esto es un prototipo que te marca cuáles son las carencias o cuáles son las necesidades y qué se podría hacer. Y lo fácil que es hacerlo con la colaboración de los vecinos. Claro, los mismos vecinos lo pueden hacer. Claro, porque te avalan. Si ellos, de algún modo, entienden lo que está sucediendo con la obra pública, entonces esto, digamos, minimiza la resistencia. Muchas veces los vecinos se ponen en contra de algunas decisiones que toma el Estado porque no los participaron, porque no se los comunicaron, porque no te avisan en qué horarios va a ser la obra, qué calles se van a cortar. Bueno, se me vino a la mente cuando se hicieron los nudos urbanos. Sí. Polémica, rechazo, resistencia absoluta. Pero nunca se incorporó. Y esa obra generalmente significa avance, progreso. Sí. Generalmente. Sí. Algunas sí, otras no. Para mí el progreso está completamente vinculado a eliminar el auto de la ciudad. Y en Córdoba las decisiones generalmente están tomadas en función al auto. O sea, el progreso es más nudos viales, el progreso es más autopistas, el progreso es ensanchar calles. Y bueno, yo creo que eso va completamente en contra de la tendencia global a peatonalizar las ciudades, incorporar la ciclovía, incorporar más vida urbana, más vida social a la calle. Claro, vida social y además acciones sustentables, ¿no? Totalmente. Y cuiden el ambiente. Sí, lo sustentable tiene que ver también con las políticas urbanas. Es decir, sustentable no solamente es poner un árbol, sustentable es que económicamente sea viable, que se pueda mantener en el tiempo, que la municipalidad pueda dar respuesta. Después pueden hacer un montón de parques educativos, que me parece fantástico. Lo importante es saber cómo los van a mantener en el tiempo. O sea, si van a seguir funcionando bien. Entonces, eso es sustentabilidad en cuanto a políticas urbanas. O sea, cómo se van a gestionar en el largo plazo. Bueno, Carol, a partir de tu experiencia, tus estudios, que son enormes, ¿cuál sería tu consejo para los vecinos, a la hora de reclamar, a la hora de plantear, y a la hora de tener una iniciativa de querer hacer algo por el barrio? Creo que las redes de vecinos funcionan muy bien y generalmente, si incorporas distintos profesionales o profesionales de distintos sectores, multidisciplinar, esto obviamente se potencia mucho más. Es decir, tener la necesidad de percibirla, organizarse y preguntarle al idóneo. Sí, totalmente. Yo creo que poder traducir tus reclamos en cuestiones concretas es fundamental. Y para eso hay un montón de profesionales que están dispuestos a trabajar, a colaborar en esto. Porque creo que más que nada es colaborar. Es decir, si todos ponemos un poco, estas acciones van a salir por todos lados. Y básicamente es mejorar el barrio en el cual estamos viviendo. Mejoramos nuestra vida. Totalmente. Creo que se trata todo de calidad de vida y por ahí pasa la seguridad y por ahí pasa el espacio público y por ahí pasa la sostenibilidad. Bueno, buenísimo. Carol Burton, arquitecta responsable de esta iniciativa que se hizo en Barrio San Vicente. Muchísimas gracias y hemos comprendido un poquito más el objetivo que tiene la arquitectura en sí. Bueno, te agradezco. Me alegro que se haya entendido a través del documental y de esta pequeña charla entre nosotras. Muchísimas gracias.